Vilma Núñez era una universitaria de la ciudad de León cuando ocurrió la masacre de estudiantes en 1959. Asegura que nunca se esperaba una reacción violenta y armada de parte del régimen dictatorial del somocismo. Y ahí el paralelismo con lo que se dio el 18, empezó el 19 de abril, porque los estudiantes universitarios entonces tampoco íbamos en plan de confrontación, sino en demandar y exigir justicia y precisamente la seguridad de aquellas personas que estaban arriesgando su vida en el Chaparral, en el cual estaba gravemente herido uno de los más connotados estudiantes universitarios. En ese entonces, Carlos Fonseca no era el fundador del FUNTE, no sabía yo personalmente sus ideas y sus propósitos, pero sí era un connotado, un natural dirigente estudiantil. Y entonces se sucede la tarde del 23 de julio, como lo compartíamos ayer con los integrantes, con algunos integrantes de lo que hemos llamado la generación del 23 de julio, se dio una de las cosas más increíbles, que prácticamente después de muchos detalles, la marcha prácticamente ya se estaba replegando. Y entonces de repente nos llegan a decir que habían presos y eso, entonces como que se trata de reanudar la marcha. Y en ese entonces, cuando incluso creo que ya estaban en comunicación con las autoridades militares para que dejaran de estar reprimiendo. Recuerdo en ese entonces la intervención de Tito Castillo, tratando de obtener libertad de algunos detenidos. No sé precisamente en qué momento, pero sí lo recuerdo bien. Entonces se da esta masacre con ese resultado tan terrible que produjo precisamente los cuatro primeros héroes, quizás no los primeros, porque ya había habido en estas luchas universitarias a un estudiante asesinado que no lo podemos olvidar, y es Julián Sotomayor. 61 años después, la juventud nicaragüense continúa con los deseos libertarios de justicia, democracia y autonomía universitaria. Definitivamente creo que eso es tradición histórica, no solamente en Nicaragua. Hay que ver las luchas de Córdoba por la autonomía universitaria. Hay una serie de situaciones donde precisamente yo veo en los estudiantes, yo veo en la juventud al sector más desprendido, al sector así como más corazón abierto que se lanza a una lucha sin cálculo. Incluso tal vez uno no desafía los riesgos, sino que no los percibe cuando está en esa edad y lo único que impulsa. Entonces, definitivamente son un estorbo para cualquier régimen dictatorial. Y es por eso que casi todas las luchas en contra de la dictadura, en contra del régimen despótico, han sido encabezadas por estudiantes, como lo estamos viendo hoy, como se inició la protesta del 18 de abril. Marcos Medina, Noticias 12.